Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Tres policías municipales de Cortazar fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado al estar presuntamente implicados en el plagio y asesinato de tres policías estatales en dicho municipio. Esto ocurrido el 1 de octubre. Uno de los oficiales falleció ese mismo día. Los dos restantes fueron encontrados muertos en Comunfort el jueves pasado. Durante seis horas, 3.000 taxistas bloquearon el Boulevard Aeropuerto en León, lo que colapsó el acceso a la ciudad. Esto para exigir que se regulen los servicios de plataforma que son piratas. La autoridad recurrió a quitar los taxis con grúas y el apoyo de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lo que dejó como saldo un conductor detenido. Con éxito en la ciudad de León se llevó a cabo la Feria Internacional de Tecnología Industrial Hannover Messe. Fueron tres días de intensa actividad en las instalaciones del Poliforum, que se combinaron con la reunión anual de industriales que convoca la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, evento en el que participaron 265 expositores provenientes de más de 10 países de Asia, Europa y América. Cinco hombres fueron asesinados a balazos dentro de un bar en la zona centro de Salamanca. El ataque ocurrió a las 2 de la madrugada del jueves. Las víctimas no han sido identificadas. El mismo día, en una vivienda de la Colonia La Cruz, fue encontrado el cadáver de un hombre asesinado y otro cadáver fue hallado sobre la carretera Salamanca-Celaya a la altura de la comunidad Evaltierrilla. Familiares, amigos y compañeros de los oficiales estatales plagiados y asesinados los despidieron en un homenaje póstumo de cuerpo presente en Irapuato, de donde eran originarios. Los familiares compartieron su tristeza y exigieron mayor responsabilidad a las autoridades para con sus elementos de seguridad. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.